este es silo de tv youtube en este atardecer acá en la ciudad de cali pero ya lo hicimos desde el cable estamos haciendo desde la parte de la número silo de tv youtube atardecer acá en la ciudad de cali le hicimos pues una parte del atardecer desde el cable un poquito de sol otra vez hoy martes 18 de enero 2022 atardecer acá en la ciudad de cali lentamente se ve la ciudad y aquí ya comenzamos a tocar silo en este atardecer acá en la ciudad de cali silo en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en silo en este atardecer acá en la ciudad de cali con esta nueva panorámica silo en este atardecer acá en la ciudad de cali en la parte baja del sol en el centro de cali en el sur bien, bien, bastante bien 8 y media aquí son 8 y media yo le traigo y a las 9 y media regresamos otra vez con la gente silo de tv youtube en los 30 de enero de cali con bastante bien hoy martes 18 de enero de 2022 con bastante viento silo de tv youtube al atardecer en la ciudad de cali para que se ve este atardecer acá en la ciudad de cali me demoré mucho se fue a tapabocas para irme de la velocidad a este muchacho hoy en colombia salida en colombia se confiaron 28 20 29 año valdecieron 138 roces de cali comencemos en el tapabocas para irme de la velocidad a este muchacho atardecer acá en la ciudad no se puede hacer bastante bien no en la parte de colombia como este año Chao, Chao y verymos vídeos para todos ustedes